¿Qué son los ninis? Son los jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan formalmente. Concierne alrededor del 20% de la población juvenil del mundo. En su mayoría, no se trata de jóvenes indolentes, de clase alta, mantenidos por sus padres o con limitaciones emocionales. Los estudios de ciudades intermedias liderados por el CEPAT en Bolivia muestran que se trata de jóvenes que no logran incorporarse al mercado laboral formal por barreras estructurales que escapan a su control. Los estudios de percepción señalan que la juventud desea estudiar, trabajar y obtener los recursos para lograr una calidad de vida que iguale o supere la calidad de vida de sus padres. Sin embargo, se enfrentan a un mercado caracterizado por la explotación y la precariedad de las condiciones laborales. En Bolivia, el 7% de los jóvenes serían ninis, de acuerdo al censo del 2012. No obstante, la aplicación de este concepto es delicada en nuestro país, debido a que muchos jóvenes, que estadísticamente son registrados como personas que no trabajan ni estudian, en realidad se dedican a actividades informales y no remuneradas, como por ejemplo el cuidado de niños, de ancianos o de enfermos, tareas del hogar o tareas agropecuarias, entre otras. ¿Por qué existen los ninis? Existen una serie de factores que inciden en el fenómeno ninis. La migración campo-ciudad no planificada es un motivo que impacta considerablemente. Algunos efectos relevantes para la juventud son Producen cambios sociales y culturales de adaptación que afectan las capacidades emocionales y psicológicas de la población joven. Un flujo migratorio no planificado pasa a engrosar la demanda por puestos de trabajos en una economía local que no está preparada para ofrecer empleo a quienes lo necesitan. Un exceso de oferta laboral genera una caída en los precios salariales del mercado, llegando incluso a salarios considerados como de explotación frente a la necesidad de sobrevivencia. El exceso de oferta laboral en comparación con la demanda se ve influido también a factores como Este desbalance hace que las generaciones mayores compitan con los más jóvenes por trabajos menos remunerados, pese a estar sobrecalificados para ello, lo cual propicia la precariedad laboral y los salarios bajos. Por otra parte, existen factores específicos a la juventud que se transforman en barreras para su inserción laboral. En particular, algunas son Otros factores alarmantes, de acuerdo a la percepción de los jóvenes, son La normalización de la violencia, tanto intrafamiliar como en la sociedad boliviana, que deteriora sus oportunidades de autorrealización y de mejora en su calidad de vida. Los altos niveles de corrupción, el debilitamiento de las organizaciones sociales que representaron en su momento un tejido social de soporte generacional. ¿Quiénes son los jóvenes más vulnerables frente al fenómeno Nini? Sí, los jóvenes provenientes de hogares con mayores necesidades económicas, entre otros motivos debido a la baja calidad en la educación primaria que reciben, que puede impedir entrar a universidades públicas y a la vez la falta de recursos económicos que no les permite optar por una educación privada. En el caso de jóvenes quienes migran del campo a la ciudad, las diferencias sociales y culturales pueden dificultar su adaptación y afectar sus capacidades emocionales y psicológicas. La necesidad de trabajar a temprana edad por circunstancias de la vida es otro factor que afecta a este fenómeno. Es importante hacer énfasis que en Bolivia muchos jóvenes entran en las estadísticas como Ninis, pero que en la realidad están trabajando en condiciones precarias, sin contrato ni beneficios de ninguna clase. De igual manera, por la desigualdad estructural de género existente en el país, otros grupos de jóvenes marcados como Ninis corresponden a mujeres, muchas de ellas madres jóvenes quienes asumen las tareas del hogar. Son tareas que limitan sus oportunidades de estudiar e ingresar al mercado laboral formal. Sin embargo, muchas de ellas se dedican a actividades de autoempleo informal, como por ejemplo, la venta de comida o el comercio ocasional. Y quienes en estricto rigor, como están trabajando, no deberían ser incluidas en las estadísticas como Ninis. ¿Cuáles son las consecuencias? Los Ninis son víctimas de las debilidades estructurales del Estado boliviano, que no permiten la buena inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, pese a que deberían ser su principal fuerza. Los jóvenes en estas condiciones carecen de los mecanismos de soporte, inclusión y protección necesarios para obtener una buena calidad de vida. Se transforman en un grupo poblacional vulnerable a la explotación, a la delincuencia, a la violencia y a adicciones y patrones alimenticios disfuncionales, entre otros. Representa un riesgo para la cohesión social de la población y se traduce en un profundo descrédito del Estado y del sistema democrático. Esta realidad nos interpela a encontrar soluciones inmediatas que permitan disminuir el riesgo social y encontrar mecanismos adecuados para incorporar a las nuevas generaciones al mercado laboral o al sistema educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!